Nos entendemos mucho a nivel de arte y a nivel de decoración también porque ya llevamos mucho tiempo juntos y bueno vamos encontrando como nuestro estilo también en este sentido pero ha sido fácil porque ella tiene un gusto estético muy claro a nivel de interiorismo y me dijo guiar totalmente porque sí que cuando intento ayudarla la cago, o sea que mejor. Cuando nos conocimos yo era, bueno no costaba mucho dibujar pero realmente no sabía la forma de mostrar mi trabajo ni hacerme profesional. Llevo unos diez años trabajando como ilustrador y es sobre todo gracias a su visión como más profesional de este mundo. Congeniamos mucho y tal y como él me pregunta a mí qué opino yo de sus proyectos, yo hago a la inversa. Siempre intentamos hacer críticas constructivas en el sentido de vamos a favor de los dos si veo que... No dices, mmm que bien. Si no tenemos que quedar bien, vamos. Me gustan mucho todos los muebles, me cuesta decirte uno en concreto pero la mesa de madera me gusta muchísimo porque es como muy grande, me apetece comer, me apetece hacer reuniones aquí al lado de la ventana, la cómoda y la estantería que van de conjunto y tienen este toque industrial me gustan mucho también y luego el sofá. En el estudio de videojuegos siempre me comentan que es como la directora de arte sin cobrar, pobre, ¿sabes? Pero siempre nos va como... Tiene como la última palabra en casi todos los proyectos que hago, siempre pregunto opinión porque, bueno, me gusta mucho tu criterio, por supuesto. Para mí es súper importante el espacio, el contexto donde trabajamos. Sí, para mí también. Es como tu cueva un poco, tu rincón y tu refugio. Ventanales como estos que se ven de fondo pues es algo que nos atrae muchísimo. Sí que es verdad que antes de ser padres, de tener aquí... Vivíamos en el estudio, básicamente. Cien por cien. Sí. Y ha saltado en el sofá. Sí, sí. Sí, sí, porque antes de que viniera estuve un día comiendo chocolate por aquí y yo... Bueno, casi la haría. Sí.